Conservacionistas del Valle le apuestan a declarar sus tierras como áreas protegidas públicas para blindarse ante amenazas como la minería, asegurar el agua para sus descendientes, entre otros beneficios. Personas que velan por la conservación de sus predios, así como propietarios de reservas privadas de la sociedad civil y alcaldes, mostraron su intención de avanzar de la mano de CBC en la declaratoria de sus tierras como áreas protegidas de carácter público, todo con el fin de blindar su labor de conservación ante amenazas como macroproyectos de infraestructura, minería, expansión urbanística y adjudicación o invasión de tierras. Es muy interesante, realmente digamos que no tenemos presente todo el tiempo el estado de vulnerabilidad que tenemos por ser solo reserva natural de la sociedad civil y la propuesta más allá del tema legal, creo que también tiene una fuerza muy grande en unirnos, en juntarnos y entender qué medios tenemos para continuar conservando y restaurando nuestros territorios. Entonces estamos muy interesados en la propuesta. Declararse como áreas protegidas les significará garantizar a largo plazo servicios ecosistémicos como el agua, acceder a estrategias de pago por servicios ambientales, inversiones de CBC, recursos de regalías y cooperación internacional y exenciones de impuestos, entre otros. Un área protegida declarada por la corporación en ningún momento limita el dominio, en ningún momento se les va a cambiar la actividad que ellos tienen ahora, antes por el contrario se les va a dar el asesoramiento, se les va a apoyar en lo que ellos van a hacer, vamos a buscar un desarrollo sostenible y lo más importante es que va a estar amparado a través de un plan de manejo de la corporación. Con la aprobación del propietario, la CBC brindará asesoría y apoyo con un equipo técnico que incluye biólogos, abogados y un sistema de información geográfica. Pienso que es una propuesta totalmente aterrizada porque nos da la capacidad jurídica de defender nuestro territorio vallecaucano como una de las principales reservas de biodiversidad del país y ese trabajo en equipo nos va a permitir lograrlo al mediano plazo. Me parece muy oportuno y una gran oportunidad para que estas zonas que son de reserva forestal, que son de conservación ambiental, pues sean incluidas en un proyecto y unas políticas públicas del departamento y obviamente de la nación. Las reservas privadas de la sociedad civil representan el 25% de las áreas de protección en el valle. La idea de la propuesta es generar conectividad uniendo las áreas protegidas públicas existentes. Se aspira a que al menos 40 predios nuevos se unan incluyendo tierras del departamento, de alcaldías y de reservas de la sociedad civil. El director de la CBC los invitó a consultar la resolución 1125 y a asesorarse de abogados antes de tomar la decisión.